¿Me dejas que te haga una pregunta? ¿Cuánto hace que no te sentís bien cuando te sentás a comer? ¿O no disfrutás una comida desde que te sentás a comer hasta que te levantas? En la guía vamos a tener un recorrido por todos los procesos ancestrales, tanto de fermentación como los que te propongo siempre, grasas saludables con las que cocinar, los alimentos reales con los que elaborar tus propios alimentos. Vamos a hacernos cargo de nuestra alimentación, no la vamos a dejar en manos de nadie más. Vamos a aprender cómo hacer las cosas de una manera correcta en nuestra cocina. Vamos a aprender sobre alimentos, aprender a cómo trabajar esos alimentos y a no intoxicarnos con ningún químico que venga externo. Vamos a intentar reducir al máximo posible todo lo que sean químicos en nuestro pelo, en nuestra piel. ¿Qué sartenes o qué ollas utilizar para elaborar nuestros alimentos? Para que vos misma, vos mismo vayas descubriendo cuáles son esos alimentos que decís, yo ya hice todos los cambios, yo ya hice todo lo que había que hacer, ¿por qué no mejoro? ¿Qué está pasando que mis intestinos no están mejorando? Bueno, vamos a abarcarlo de manera integral, porque muchas veces, por más que cambiemos la alimentación, hay una pata que está acá adentro, que si no cambia, no avanzamos. Te voy a compartir todo lo que yo hice para estar hoy de la manera que estoy, que no sufro al sentarme a la mesa a comer, estoy feliz de sentarme a la mesa a comer, estoy esperando ese momento porque sé que me voy a nutrir. ¿Qué es una alimentación ancestral, Cintia? Me preguntan siempre. Es aquella que consumían nuestros ancestros. Los alimentos que podía encontrar el paleolítico, por ejemplo, nosotros descendemos del paleolítico en ese momento. ¿Podemos encontrar todos los ingredientes que ellos encontraban? No, porque los alimentos cambiaron y demasiado, demasiado. Pero podemos acercarnos a la propuesta. Pero primero, número uno, tenemos que identificarlos, identificar qué me está haciendo mal. Ahí está la guía para solucionarte esto. Yo te voy a orientar. Obviamente va a haber un montón de recetas. Recetas con harinas bajas en inflamación. Esas recetas que te gustan tanto que comparto, bueno, vamos a tener recetas exclusivas para este curso, como el pan para sándwich de miga, canelones, cetogénicos, low carb. Vamos a ir variando, vamos a ir metiéndonos en todo ese tipo de alimentación que nos acercan a la ancestralidad. Cuanto más nos acercamos a la ancestralidad, más sanamos nuestro cuerpo y mejoramos nuestras enfermedades, diagnósticos o condiciones. Si te sentiste identificada o identificado con este mensaje y resonás con toda esta información que te estoy compartiendo, venite a la guía para una alimentación ancestral. Van a ser cuatro encuentros donde vamos a abarcar todo esto que te acabo de contar. Después tenemos grupo de apoyo donde seguimos, posterior al curso seguimos, te sigo dando y resolviendo, dándote más herramientas, dándote más recursos. Es por tiempo ilimitado, así que nada, me vas a tener siempre a disposición, como si me llevaras a tu casa para que te resolviera la comida, ahí voy a estar para ayudarte.